1. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán, ¿con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echadle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Vigilancia atenta no significa apatía o descuido de los deberes de la vida ordinaria. La espera debe ser activa y comprometida con el reino. Combatir el mal. Defender la vida y los derechos de las personas. Mostrar el verdadero rostro de Dios. Todos hemos recibido capacidades y dones para generar vida en nuestro entorno. Pero cada uno decide hasta dónde es capaz de arriesgarse por el reino. Lo importante no será la cantidad, sino la actitud de entrega y servicio a la causa de Jesús. Y la conciencia de haber recibido gratuitamente. Este es el principio de la generosidad. Quien no comparte lo recibido, lo pierde. Quien es generoso, multiplica para dar aún más. Escribe Teresa de Jesús. No cure de unas humildades que hay, de que pienso tratar. Que les parece humildad no entender que el Señor les va dando dones. Entendamos bien, como ello es, que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro. Y agradezcámoslo a su majestad. Porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y es cosa muy cierta que mientras más vemos estamos ricos, crece más la verdadera humildad. Lo demás es acobardar el ánimo, a parecer que no es capaz de grandes bienes. Si en comenzando el Señor a dárselos, comienza Él a atemorizarse con miedo de vanagloria. ¡Gracias!